¡No habrá clases de blancas! ¡No habrá clases de blancas! ¡No habrá clases de blancas! Estamos aquí, compañeras y compañeros, para solicitar al Instituto Electoral que se haga una exhaustiva investigación de los recursos que son entregados al Partido Revolucionario Institucional. Estamos también para que se investigue el uso de las nóminas, los recursos públicos, para fines distintos, aquellos que tienen que ver con el desarrollo político en la capital del país, que es la función de los partidos políticos constituidos y que recibimos prerrogativas. Así es de que desde la Asamblea Legislativa vamos a estar redando puntual seguimiento y creo, medios de comunicación, que se ha destapado una gran cloaca que tenía el PRI y que tiene el PRI en el Distrito Federal. Y le vamos a pedir al PRI que no es suficiente la destitución de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre para lavarse la cara sobre el destino que le dan a los recursos públicos que les eroga el pueblo de México a través de sus impuestos y de las instalaciones que utilizan para fines diversos para los que fueron concebidas de acuerdo a las distintas leyes electorales que nos rigen en nuestro país.